Esta vaina no es relao, hay muchos bochinchosos por ahí, que están desubicados, desubicados. Critican y llevan una vida en verga, lo que de mi digan a mi me vale verga. Ustedes no me mantienen ni verga, por la ovillita váyanse a la verga. La gente se ha vuelto doble moral, te difaman sin tener una razón pa' verte mal. Pecadores señalando mis pecados, pero eso no me tiene preocupado. No, no, ni verga, ni verga, las negativas no me han desenfocado. No, ni verga, ni verga, sigo buscando lo mío motivado. Lo que tengas que decir de mí, a mi me vale verga. Yo vivo mi vida y soy feliz, a mi me vale verga. Qué verga está pasando, hombre, tanto celo y tanto odio, ¿por qué? Como ellos nunca han logrado ni verga en su vida, no quieren ver que uno llegue al tope. Los metiches de la verga no descansan, te comentan desde una cuenta falsa. Pendiente a lo de uno de este lado, como si con los problemas que tienen no les alcanza. Hay muchas cosas que están en verga, este gobierno vale verga, las guías le dicen que Cupido vale verga. Mami, tú no digas de amor ni verga, ya tú estás harta. Y el que no capa entonces se va pa' la verga, contigo el que no pone no come. No, no, no. Ni verga, ni verga, las negativas no me han desenfocado. No, no, ni verga, ni verga, sigo buscando lo mío motivado. Lo que tengas que decir de mí, a mi me vale verga. Yo vivo mi vida y soy feliz, a mi me vale verga. Hay muchos raperos en verga, show, canción, actitud en verga. Tú lo ves agrandado hasta la verga, luego lo escucha y no canta ni verga. Yo no estoy hablando verga, solo estoy diciendo la verdad. Esta no la hice pa' hit, esta la hice pa' que corra por ahí. Ah, ahora sí, Romel. Ahora sí me van a querer censurar, pero adivina, compadre. A mi me vale verga. Y no me van a con esa dica, por eso que no salen. Yo estoy en los fucking aviones todos los años, varias veces, cobrando, visitando ciudades y países. No me vengan con esa ni verga, loco. Es el baby's body, Johnny J.